Hola, bienvenidos a mi canal, espero estén muy bien, yo soy Karo y en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hice este maquillaje con tonos tierra y rosados. Empiezo corrigiendo las manchitas rojas que tengo en la cara con un corrector verde, lo aplico con mis dedos para calentar el producto y poder difuminarlo muy bien. Desde chiquita tengo estas manchitas, entonces pues ya como que he aprendido un poco a vivir con ellas. Y sí, quede un poquito verde pero no pasa nada, sigo con una base, esta es de NYX y me gusta porque puedo construir el color para cubrir muy bien. Ahora para los ojos voy a usar esta belleza de Too Faced. Sé que la he usado muchísimo últimamente en casi todos mis maquillajes pero me encantan los tonos. Voy a usar primero este tono café naranjoso y con una brocha para difuminar lo aplico en la cuenca llevándolo hacia afuera del ojo haciendo una especie de colita. Y también lo voy bajando un poco hacia la parte de las pestañas de abajo. Ahora cojo este tono como terracota o ladrillo y lo concentro en la esquina difuminando muy bien y no sé por qué me encanta cómo se ve estos colores juntos, como que se difuminan súper bien y se ven muy lindos. Aplico este rosado que es más como un color peach, como duraznito y este sí lo aplico en todo el párpado móvil, como uniendo todo el maquillaje. Me gusta que combina muy bien y se difumina muy bien con los demás colores que ya apliqué. Creo que esto es lo que más me gusta de esta paleta y estoy obsesionada. Además huele delicioso. Me pareció lindo también aplicar una sombra moradita de la misma paleta en la esquina o ve exterior del párpado. Esto siempre me ha gustado y como que casi siempre lo he hecho. Se ve como más lindo el ojo. Y bueno, en el otro ojito hice lo mismo. Casi nunca hago esto de hacer primero un ojo y después el otro porque no es como que tenga un montón de brochas para cada tono de sombras. Pero me di cuenta que sacudiéndolas y pasándolas por un pañuelo se limpian un poco entonces pues logré hacer primero un ojito y después el otro. Y si se preguntan por qué lo hice así, pues es porque me gusta ver a veces cómo se ve un ojo. Si me gusta o no, no cómo maquillar los dos sin embarrarla. Entonces por eso lo hago. Cuando ya tuve los ojos medio parecidos, puse en la parte inferior de las pestañas el tono terracota. Me encanta cómo se ve esto porque le da unidad al maquillaje. Como que se ve todo el ojo como un conjunto y no como solo la parte de arriba y aparte la parte de abajo. Y para terminar los ojos voy a aplicar la sombra de la misma paleta que es como azul medianoche, como lo haría con un delineador líquido haciendo una cola de gato. Me gusta hacer esto con sombra porque se ve difuminado y da como una ilusión de que tuviéramos un montón de pestañas. Y me parece que se ve como delicadito y sutil. Para mi carita voy a usar el bronzer de esta paleta de Becca para contornear. Me encanta cómo se ve este color con el tono de mi piel y lo mejor de este es que es súper fácil de difuminar y se ve hermoso. A mí me encanta, creo que se nota en mi cara, no sé por qué, pero es que me mata. Para las cejas las delineo primero con una sombrita café y una brochita angular. Como que acá no hago una técnica súper específica ni nada, siempre hago esto mismo. Sino que hoy sí cambié un poco las cosas para que se queden allí las pestañas. Es que las pestañas, las cejas voy a usar este Kimmy Brow de Benefit. Lo tengo hace poco y me encanta porque también le da un poco de color y le puedo dar una forma a mis cejas que pues me parece súper fácil porque antes yo usaba como el mismo cepillito sin producto y pues como que no me funcionaba. Y este me encanta por eso. Últimamente me está gustando mucho cómo se ven los labios con gloss. Entonces voy a mezclar un labial mate de BYS con un gloss de NYX. Son tonos muy parecidos y siento que como que logré combinarlos muy bien para que se vieran como muy jugositos los labios, como muy glossy, muy lindos. Me encanta. Voy a utilizar la misma paleta de Becca para aplicar un poquito de highlight. Acá no lo hago tan exagerado porque me gusta que se vea un poco naturalito y lo aplico en las partes altas de mi cara. Y lo único que me falta son las pestañas. Voy a usar esta máscara de Great Lash de Maybelline. Me encanta porque separa súper bien las pestañas y se ven naturales. Esta es a prueba de agua porque no encontré la normal. Me han dicho que la descontinuaron pero no sé por qué la busqué en la página de Maybelline en Estados Unidos y si la venden, entonces no sé. Si ustedes saben dónde la venden acá en Bogotá, por favor cuéntenme que me encantaría saber. Y ya terminamos. Ya está el maquillaje. A mí me encanta. Me parece perfecto para cualquier ocasión. Es muy lindo y con color sin ser muy exageradas. Y bueno, acá estoy súper feliz con las flores porque sale perfecto. Y eran unos claveles hermosos. Cuéntame qué te parece. Y si te gustó no olvides ponerle manito arriba. No se te olvide también suscribirte al canal para seguir viendo esta carita. Los quiero muchísimo y nos vemos al próximo video. Chao.